¿Qué pasa con los pacientes que requieren un soporte vital avanzado en nuestra región? En la región de Atacama para aquellos usuarios de nuestra región que así lo requieran. Vamos a seguir avanzando en este fortalecimiento con nuevos ventiladores, con nuevas camas críticas en la región de Atacama para poder hacer frente al momento más duro que estamos viviendo en esta pandemia en la región. Director, hasta la fecha, ¿cómo ha sido el resultado del Fono Salud Atacama? ¿Qué tipo de atenciones ha solicitado mayoritariamente la comunidad? ¿Cuántas llamadas diarias reciben aproximadamente? Generar un sistema de atención más cercano y expedito, pero que además pueda servir de orientación a todos nuestros usuarios desde su casa ha sido el principal objetivo del Fono Atacama Salud. A la fecha llevamos más de 2.500 llamadas realizadas al Fono Atacama Salud. En su mayor parte son de la comuna de Copiapó y preferentemente la gente nos ha consultado por la enfermedad, coronavirus, la sintomatología, cuándo acudir o no en servicio de urgencia. ha servido de orientación para nuestros usuarios. No solamente en la parte médica, tenemos en nuestro Fono Atacama Salud médicos, odontólogos, psicólogos para poder atender a nuestros usuarios y esperamos extenderlos también en materia de la salud sexual y reproductiva, incorporando a profesional matrona también al Fono Atacama Salud. Director, ¿en las últimas semanas se han contagiado nuevos trabajadores de la salud en la región? Desde el inicio de la pandemia a la fecha, son 29 de los funcionarios de la red asistencial que se contagiaron de coronavirus. 14 de ellos hoy día se encuentran recuperados. En las últimas tres semanas, 15 de nuestros compañeros de trabajo fueron contagiados por coronavirus, dentro de los cuales uno mantiene una condición crítica y un estado grave. Y los 14 restantes han mostrado una buena evolución de la enfermedad, encontrándose hoy día en muy buenas condiciones generales. Director, ¿hay nuevos traslados de pacientes de otras regiones a Atacama, tal vez de Calama? Hemos decidido como red asistencial privilegiar las camas críticas y los ventiladores para la gente de la región de Atacama. Aún seguimos en contacto con la unidad de gestión centralizada de camas, pero nuestras camas hoy día disponibles están y van a estar a disposición de la gente de la región de Atacama que lo requiera. Director, el alcalde Marcos López acaba de afirmar en un medio online que Copiapó en estos momentos, el hospital de Copiapó no tiene camas UCI disponibles, que las tres camas disponibles pertenecen a Clínica Atacama. ¿Qué tan cierto es esta afirmación del mismo alcalde? En la región de Atacama contamos hoy día con seis camas de la unidad de cuidados intensivos disponibles para nuestra región. Nosotros hacemos un análisis responsable día a día de la utilización de las camas críticas y la disponibilidad de ventiladores mecánicos para nuestros pacientes. Por lo tanto, no contamos con una cama disponible, sino hoy día en la región de Atacama tenemos seis camas disponibles distribuidas en el Hospital Provincial del Huasco y en el Hospital Regional de Copiapó. Gracias. 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 Gracias.